No puedo creer que encontráramos la varita mágica de la reina. Y ahora que la tenemos, lo único que nos falta es la propia reina del arco iris. ¡Hay que hallarla! Ay, no. Ya busqué en el jardín secreto mágico por todas partes y mi varita mágica no la puedo encontrar. Pero no puedo rendirme. Mi varita es única. Esto significa solo una cosa. Debo buscar más allá de los muros. Buscar en cada nube. Portal mágico revela tu camino. ¿Qué es esto? ¿Una especie de carruaje? Pero, ¿dónde están los unicornios que tiran de él? ¡Guau! Nunca he visto nada igual. ¿Qué son todas estas cosas mágicas? Oh, me pregunto qué hace este botón. ¿Ha pasado por aquí la reina del arco iris? ¿Tienes idea de dónde está la reina del arco iris? Déjame ver en las nubes. Lo siento, no hay rastro de ella. ¿Has visto a la reina del arco iris? ¿Verla? Ni siquiera tengo ojos. Pero ya que preguntas por el paradero de la reina, te preguntaré. ¿Ya revisaste en los arco iris? Me gusta tu forma de pensar. ¡Vámonos! ¿Puedo preguntar dónde estoy? Esto es Malibú y algunos lo llaman el Blue. No, nadie lo llama así. Nunca oí de él. Qué lugar tan extraño y hermoso. Soy Stacy y ellos son Skipper y Ken. Dime, ¿de dónde vienes? ¿Podemos ayudarte? Sí, claro. Soy la reina del arco iris de Dreamtopia, por supuesto. Y busco mi varita mágica perdida. ¿Por qué no hay sirenas aquí? Ah, lo siento. Hoy se nos acabaron las sirenas. ¿Qué tal un flotador? ¡Bala de cañón! ¡Guau! ¡De verdad guau! ¡Pero qué día! ¡Una varita mágica! ¡Qué magnífica! ¿Me la prestas para llevármela a mi jardín mágico? Es para una causa muy importante. ¿Esto? No es una varita mágica, es un teléfono. ¿Para qué lo necesitas exactamente? Tal vez podamos ayudar. Sin mi varita mágica, el gran desfile de las luces no puede seguir. Barbie y Chelsea ayudan a todos a prepararse, pero... Espera, ¿cómo? ¿Dijiste Barbie y Chelsea? Sí, porque las conocen. Seguro que sí, son nuestras hermanas y esta es su casa. Si yo estoy aquí en su casa y ellas están más allá del más allá, hay que encontrarlas y arreglar todo. Me pregunto qué hacen ahora. ¡Woohoo! ¿De qué eres juguetona, pequeño unicornio? Quizá la reina esté más allá de esos arcoiris. Vamos a revisar. ¡Oh! ¡Más espacios! ¿Qué sucede? ¡Oh! Creo que alguien necesita ir al baño. Hagamos eso y luego seguimos buscando. Buena chica. ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! Este lugar es increíble. Y todavía no has visto nada. Puertas, ábranse ya. Vamos a entrar con carruaje y todo. ¿Carruaje? ¿Te refieres al camper de los sueños? ¿Dónde están? Se suponía que estaban ensayando. ¡Miren esos increíbles arcoiris! Y, un momento, esperen. ¿Son esos unicornios? ¡Y mira quién los está montando! ¡Barbie y Chelsea! ¡Hola, hola! ¡Muy bien! ¡Encontramos tu varita mágica! Y yo encontré a sus amigos y familia. Eso significa una cosa. El gran desfile de las luces seguirá y será el mayor espectáculo de la historia. ¡Nikki! ¡T-Teresa! ¡Esperen! ¡Mamá y papá! ¡Mmm! ¡Las ballenas! ¡Pronto! ¡Sirenas! ¡Sire... sire... sirenas! ¡Hola! ¡Teresa! ¿Qué estás haciendo aquí? La pregunta debería ser, ¿qué estás tú haciendo aquí? No lo sé. Mis amigas, mi empleo... Todo está saliendo mal. Y extraño a mi familia. Tomé la decisión correcta al quedarme. Es mucho más difícil de lo que imaginaba. Barbie, no lo olvides. Siempre eres más fuerte de lo que crees. ¡Teresa! ¡Espera! ¿Wendy? ¿Ah? ¿Tienes... tienes hambre? ¡Ah! ¡Olvidé alimentar a Wendy! ¡Es el fin! ¡Estamos atrapadas y es mi culpa! Sí, pero... ¿Estás de acuerdo? ¿Así tratas de darme ánimo? Lo siento. Creo que tampoco soy muy buena hermana mayor. Porque las dos somos hermanas de en medio. ¡Descubrí lo que dicen las pinturas! Es tal como un cuento. Dice que las sirenas guían a las ballenas a su laguna tomando un atajo por aquí. ¿Ven? ¡Miren! ¡Ah! ¿Cómo es que lo hace sin piernas? Con magia de sirena. Se convierte en humana, con piernas y viene aquí. ¿Qué tiene de especial este lugar? Es la habitación de los pantalones. ¿De qué? ¿Disculpa? Pantalones, sí. No puede ir a la ciudad sin pantalones. Así que presiona uno de estos botones y sus pantalones aparecen. Así. Oigan, ¿y los pantalones? Esto es mejor que los pantalones. ¡Qué impresión, Chels! ¡Encontraste la salida! ¡Podría abrazarte! ¿Y qué te lo impide? Bueno, como yo encontré la salida, yo seré la hermana mayor. ¿Te parece? Es justo. Entonces, ¿ahora qué, hermana mayor? Escapamos. Aquí, mamá Pez. Operación Hallar las Perlas comienza ahora. ¡Cambio! ¡En el nido! Daisy, perdón. Mango Majestuoso, vigila al señor Perlman. Entendido, mamá Pez. No hay señales de él. Pero me gusta cómo sonamos en esta cosa. Daisy, tenemos un cliente. Sí. Dianchoas, pequeña. Pequeña. Miedo a la cámara. Adelante, saladita. ¿Encontraste algo? Nada en la cabina de pintura. Tampoco hay nada extraordinario por aquí. Espera, un segundo. Estoy viendo a Blasio, al señor Perlman. Creo que van a almorzar. Confirmado. Llegaron para comer el almuerzo. Repito, comerán el almuerzo. No hay perlas aquí. Voy a la oficina de Perlman. Avísame si se van de ahí. No hay rastro de él. ¿En serio? ¿Lo perdimos? ¡Mi batería! Jamás lo atraparemos si seguimos así. A no ser que tomemos un atajo. ¡No! ¡No! ¡Mía! ¡No mía! ¡Oh! ¡La tengo! ¡Casi la tengo! ¡Oh! ¡No la tengo! Hola, señor Perlman. Tengo unos papeles para usted. Ok, bueno, si fuera un ladrón internacional de perlas, ¿dónde escondería el botín? Mamá Piscardo, sal de ahí. ¡Sal! No se quedaron a almorzar. Lo pidieron para llevar. Repito, lo pidieron para llevar. ¡Oh, no! Esto será muy bueno. Me pregunto si la reina ya encontró su varita mágica. Se fue hace mucho tiempo. ¿Alguien ya vio en las piscinas de las sirenas? Las cosas tienen una extraña tendencia a aparecer ahí. Parece que Honey sabe el camino. ¿Qué es lo que pasa, Honey? ¿Quién está ahí? ¿Qué tenéis que decir en vuestro favor? ¡Wow! De acuerdo. Perdón si le molestamos su... ¿Alteza? Ayudemos a la reina del arco iris a encontrar su varita mágica. Y nos aseguramos de que las sirenas estén listas para su show en el gran desfile de las luces. ¡Sí! ¡Woohoo! Para ser honesto, no creo que las sirenas hayan ensayado para nada. Nos encantaría conocer a las sirenas. Últimamente han ido a las profundidades. ¡Vamos por un chapuzón! Cuando dices profundidades, ¿a qué tan profundo te refieres? Porque la cosa es que nosotras no respiramos bajo el agua. Nunca diga no puedo, porque en Dreamtopia sí pueden. Con algo de magia, por supuesto. Tengan, tomen mi collar de Neptuno. Les permitirá respirar bajo el agua y hablar con la vida marina. Pero tengan cuidado con ellos. Cuestan muchas almejas. ¡Wooow! ¡Hermoso! Oigan, se está poniendo muy oscuro aquí abajo. ¡Ups! Lo siento, soy nueva en esto. ¡Oh! No imaginé que habría tráfico de sirenas aquí abajo. Disculpa. Lo siento mucho. Perdí mis luces brillantes. Todos nos hemos tropezado y hecho un lío desde que la reina del arco iris... ¡Perdió su varita mágica! ¡Para eso estamos aquí! Se supone que las ayudaríamos a ensayar para el gran desfile. Pero no sé cómo vamos a hacerlo si apenas podemos vernos. Y hablando de vernos, ¿alguien ha visto a Honey? Ah, no. ¡Ay, no! ¡Se ha ido! ¡Honey! 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 Ven aquí, chica. ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¡La oigo! ¡Vamos! ¡Honey! ¿Qué rayos? Digo, ¿qué carambas estás haciendo? Devuelve a esa bonita almeja lo que sea que intentes tomar. ¡No es un lo que sea! ¡Es la varita mágica! ¡Ay, Honey! ¡Nos salvaste! ¡Encontraste la varita mágica! ¡Ay! ¡Discúlpate! ¡Oh, ok! Pero, ¿nos das esa varita, por favor? La necesitamos para devolver a las sirenas los colores y montar el show para el gran desfile de las luces. Así nos ayudarías a todos. ¡No! ¡No lo creo! ¡Esta varita brillante me viene muy bien! ¡Fíjate! ¡Soy una almeja brillante! Bueno, ¿y si te invitamos al gran desfile? Podrías tener tu propia carroza. ¿Y habrá luces brillantes? ¡Sí! ¿Gispas y arcoíris? ¡Sí! ¿Y puedo actuar? ¡Por supuesto! ¡Es un trato! Entonces, ¡me apunto! ¡Nunca nadie me había invitado a algo así! ¡Te mereces que te incluyan! ¡Ahora vamos a ensayar! ¡El océano está vivo con noces de nuevo! ¡Mis colores han vuelto! ¡Qué alivio! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Andando! ¡Ok! ¡La, la, la, la! ¡Sé tú mismo! ¡Ámate! ¡Vamos! Parece que estamos haciendo algo bueno aquí. ¡Soy una albeja! ¡Ey! ¡Sé tú misma, chica! ¡Ah! ¡Rau! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Sí! ¡De eso estoy hablando! ¡Gaza! ¡Hazlo así! ¡Hazlo así! ¡Vamos, Barbie! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! Bien. ¿Qué hacemos en nuestro día especial entre hermana mayor y hermana menor? ¿Helado? ¿Playa? ¿Un caballo? ¡El cielo es el límite! Hay tantas buenas ideas que no me decido. ¿Qué tal? Si nos subimos al Camper de los Sueños y dejamos que nos lleve a la mayor aventura de la vida entre hermana mayor y hermana menor. ¡Gran idea! ¡Camper de los Sueños, guíanos! ¡Vaya! ¡Es una de las canciones más bonitas que he escuchado! ¡No se trae de la estrella que he escuchado! ¡Ay! 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 ¿Dónde estamos? Hay tanta niebla que no puedo ver lo que hay delante de mí. Al menos es niebla brillante. Mira. Au. Choqué contra algo. Es un muro, hecho de nubes. Sí, pero no podemos atravesarlo. Tampoco se puede pasar por encima. Veamos si encontramos una entrada. Vamos. Arcoíris, chispas. Barbie, creo que esto significa solo una cosa. Volvimos a Triptopia. Tenemos que entrar ahí. Hola. ¿Hay alguien ahí? Podemos entrar. Ya nos conocen y somos súper agradables. Dentro de estas paredes hay un jardín mágico y secreto. No es un jardín normal. Un jardín genial. Exacto. Un jardín grandioso. Pero para poder entrar en este jardín, deben decir la palabra mágica genial. Les daré una pista. Es un acertijo. Cuando te pidan decir la palabra mágica, ¿qué es lo que dices? Oh, yo sé, yo sé. Es por favor. ¿Cómo es? Por favor, por favor, por favor. Con una cereza encima, por favor. No, lo siento. Inténtalo de nuevo. Mmm. ¿Qué tal? Serías tan amable de dejarnos. No. Tampoco es esa. Es más difícil de lo que pensé. Sé que podemos resolverlo. Bien. Cuando se nos pide que digamos la palabra mágica, ¿qué debemos decir? ¡La palabra mágica! ¡Jajaja! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Hola. Y bienvenidas al jardín mágico y secreto de Dreamtopia. Pocos visitantes pueden entrar en este lugar especial. Pero para ustedes, Barbie y Chelsea, hemos hecho una excepción. Oye, ¿nos conoces? Por supuesto. Y llegaron en el momento perfecto. Nos estamos preparando para nuestro gran desfile de luces. Cada sección del jardín mágico secreto ofrece un espectáculo lleno de música, baile y, por supuesto, luces. Ensayamos todo el año para ello. ¿Cada sección del jardín? ¿Es decir que hay algo más que esto? Vamos, echemos un vistazo. ¡Vaya! ¡Este lugar es increíble! ¿Podrá ser esto real? Lo que es real y lo que es bello están en el ojo del que mira. ¡Guau! Brillar como estrellas es lo que nos gusta hacer. Tú también puedes activar el brillo. ¡Pruíbalo! ¡Un arcoiris! ¡Me encanta! ¡Oh! Chelsea, eres mágica. ¡Todo aquí es mágico! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Nos estamos apagando! ¿Cómo tendremos un gran desfile de luces, In? ¡Bueno! ¡Luces! No te preocupes. Solo tengo que volver a lanzar mi hechizo de brillo mágico. Ahora, ¿a dónde se fue mi fiel varita mágica? ¡Ah! ¡No está! ¡La buscaremos! ¡Honey también ayudará! Esto es un desastre. Necesito encontrar mi varita, pero no sé dónde está. ¡Hay tanto que hacer! El número musical, el baile de los unicornios, el show acuático de las sirenas y mucho más. No te preocupes. Nos aseguraremos de que todos estén en plena forma para la actuación. Tú ve a buscar esa varita. No puedo dejarlas. Eso no es lo que hace una reina. Claro que sí. Todos nos ayudaremos para que el gran desfile de luces sea el mejor de todos. Así es. Estamos juntas en esto. ¿Verdad, Honey? ¿Honey? ¡Honey! ¡Oye! ¡Esa es mi escuela! No te preocupes. Estaremos bien.